Los profesores alzaron finalmente contra los dirigentes del gremio. En Puerto Montt y otras ciudades del país, sectores disidentes del profesorado comenzaron una paralización indefinida en cerca de 20 establecimientos de la comuna, a los que esperan sumar otros en los próximos días. La razón, una llamada por teléfono de la subsecretaria de Educación durante la última Asamblea Nacional del Colegio de Profesores realizada el viernes pasado, proponiendo un acuerdo sobre la agenda corta que fue aprobada por amplia mayoría en esa instancia. Eso sí, para entender el conflicto hay que remontarse al 22 de agosto pasado, cuando en un plebiscito nacional, los profesores rechazaron la propuesta del gobierno en torno a las soluciones planteadas en la llamada agenda corta. Esto generó el quiebre final al interior del profesorado, que comenzó hoy con el llamado a paralizar indefinidamente al que hasta este martes se suman 20 establecimientos de Puerto Montt, los que exigen la renuncia de la directiva nacional. En las bases de los profesores nos sentimos identificados porque nosotros pedimos 5 puntos que se solucionen ahora, de los cuales solamente 2 aprobó nuestro presidente del Colegio de Profesores. Nos sentimos muy molestos, nos sentimos muy desilusionados porque ellos son nuestros representantes a nivel nacional. El día miércoles primero nos dimos cuenta de que ya esto estaba arreglado, ya se había hecho una asamblea en Santiago donde la nueva mayoría había dicho que había que bajar el paro, pero por lo tanto las dos marchas que hicimos acá nos sentimos utilizados realmente. Cuando se le preguntó a la señora Ollarzo de acá, que es la presidenta regional, ella no supo responder que iba a votar cuando sabía perfectamente que iba a votar en contra de las bases. En la dirigencia comunal del Colegio de Profesores bajan el perfil al movimiento de las bases. Defienden la votación de la Asamblea Nacional que por amplia mayoría aprobó el acuerdo y rechazan las críticas a la dirigencia nacional, refrendando absolutamente el acuerdo alcanzado con el gobierno. Hubo una votación bastante abultada en términos de aprobación, 115 votos si mal no recuerdo, 58 votos en contra. Y eso significa que fue aprobado por la amplia mayoría. Ahora, han habido alguna disidencia, hay que reconocerlo a nivel nacional, también en la Asamblea esto se vio, pero el Colegio de Profesores y Institutos Unidas su estructura, y esa estructura hay que respetarla. Pero al parecer no opinan lo mismo los profesores de Cochamó, Maullín y Puerto Montt, que se sumaron a docentes que dicen representar las bases en todo el país, desconformes con cómo se llevó a cabo la negociación de la agenda corta con el gobierno. De no haber vuelta atrás en el acuerdo entre la dirigencia nacional de los docentes y el gobierno, las bases aseguran que seguirán movilizados indefinidamente, aun cuando el final del año, para miles de estudiantes, está a la vuelta de la esquina.